Ya no estás más a mi lado corazón En el alma, en el alma solo tengo soledad Y si aún puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir lo mal Y siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tu beso yo encontraba el sabor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual que me hizo romprender todo el bien y todo el mal Y que Dios usa mi vida No hay apagándola después Ay que vida tan oscura Si tu amor yo no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si aún puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir lo mal Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tu beso Y en tu beso yo encontraba el sabor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor El amor ¡Gracias! 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 ¡Mamá, chmico la ley! ¡Gracias! ¡Gracias!